Y ahí le reportábamos esta fiestecita que, ¿por qué no? El senador panista Jorge Luis Preciado organizó que porque se sacó el mono de la rosca. Bueno, pues le salió muy cara esta fiestecita porque fue criticado hasta por sus propios compañeros de partido. El coordinador del pan en el Senado, Jorge Luis Preciado, hizo añicos no solo su imagen, sino la de todo el grupo parlamentario. Su fiestecita privada en su oficina representa el abuso del poder político y el uso excesivo y grotesco de recursos públicos, denunció Javier Lozano, también integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta. El problema es que en la medida en que se cometen este tipo de faltas o excesos, no solamente daña los de la persona que los realiza, sino los de todo un grupo parlamentario y me temo que hasta todo el órgano legislativo de todo el Senado de la República esto nos obliga a ser a todos mucho más responsables en nuestra conducta personal porque lo que ocurre en nuestro ámbito, en nuestro entorno, pues sí contamina o beneficia según se trata el comportamiento al resto del grupo parlamentario. En torno a la reunión en la terraza de la Junta de Coordinación Política, de donde también es presidente preciado este martes, Miguel Barbosa, dirigente del PRD, rechazó la realización del evento y le hizo ver al panista preciado, además, que no se debió beber licor ni fumar porque en las instalaciones del Senado esto está prohibido, salvo en las áreas destinadas para fumadores, en el caso del tabaco. Desde luego que yo tengo una opinión en contra, no estoy a favor de que se haya hecho este festejo. Puedo decir que respeto al senador preciado y lo respeto, que tengo aprecio, pero no estamos de acuerdo en que se utilicen las instalaciones para otros fines que no sean los estrictamente ligados a nuestra función legislativa. Lozano envió un tajante desistimiento a la comida que el propio preciado Rodríguez formulará a los 38 senadores panistas para esta media tarde con el pretexto del Día de la Candelaria. También formuló críticas a su coordinador porque envió un comunicado oficial diciendo mentiras e involucrando al personal de la Junta de Coordinación Política. Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos II, estuvo de acuerdo con Barbosa en que se necesita con urgencia un reglamento interno que evita a toda costa este tipo de actos privados y aunque preciado se ufane de haberlo pagado todo de su bolsillo, que lo haga en su casa, anotó Encinas Rodríguez. Con información de Jaime Contreras. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.